Tres presuntos defraudadores que operaban en todo el país, entre ellos una mujer, fueron detenidos en Morelia, Michoacán, tras pesar en su expediente al menos 10 denuncias por hechos ilícitos. Juan Carlos R. de 22 años, Iván Alejandro P. de 21 y Joyce Daphne de 20 años de edad fueron ubicados cuando viajaban en un automóvil que habían comprado de manera fraudulenta. Elementos de la Policía Federal detuvieron el vehículo para hacer una revisión y así descubrieron varias identificaciones con la fotografía de Juan Carlos R. pero con distintos nombres. Verificaron que el automóvil contaba con una denuncia por haber sido adquirido de manera fraudulenta. Según las autoridades estatales, estos tres jóvenes operaban en varios estados del país, compraban a unidades de lujo, realizaban depósitos salvo buen cobro y cuando los vendedores verificaban que el dinero estaba en sus cuentas, los presuntos defraudadores cancelaban la operación bancaria. Ahora los detenidos se enfrentan cargos por los delitos de fraude, falsificación y uso de documentos. ¡Gracias!